Esta semana el cantón recibe tres obras comunales importantes, la primera de ellas es el asfaltado de la carretera que conecta el recreo con el barrio San Juan Norte, gracias a la aprobación de 55 millones de colones. Este dinero fue aprobado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Dinadeco, quienes además también aprobaron 100 millones para la construcción de un gimnasio en Santa Rosa. También el Bambi le aprobó a la MOCAP empezar las contrataciones para la construcción del proyecto de vivienda Juan Pablo II. El diputado Alfonso Pérez, vía telefónica, habla sobre este proyecto. Esta semana también el Bambi, y me informó la ministra de Vivienda, aprobó a MOCAP empezar los procesos de contratación para las construcciones del proyecto de vivienda Juan Pablo II. Esta es una inversión por más de 3 mil millones de colones y vamos a tener ahí aproximadamente 300 viviendas. Insisto, este no es un tema político, es un tema social, y yo espero que en esas 300 soluciones las personas que de verdad necesitan una casita que cumpla con todos los filtros y los requisitos que tiene el Ministerio de Vivienda y el Bambi se vean beneficiadas. Por último, se incluyen en estas obras la conclusión del asfaltado de la carretera a San Juan Sur por parte del CUNABI.